Es nuestro nuevo producto para lanzar aquí en España y es nuestra serie premia de nuestra marca CETATE, se llama Nubia. Esta serie es muy importante en la foto, en la cámara, seguro que a los jóvenes les va a encantar porque es muy importante para hacer selfies y luego se sube las fotos a Instagram, Facebook. Es un móvil sencillo para usuarios, era la primera vez que he probado un ZTE y me ha gustado. Creo que están haciendo un trabajo bastante bueno, una capa menos personalizada, por tanto una experiencia Android más pura y mejores especificaciones y calidades en el producto, la verdad. Ahora están avanzando bastante. Soy el oso de ZTE, del nuevo móvil que tiene 4,7 pulgadas de pantalla, para que la gente normal me entienda, pues aproximadamente como un billete de 20 euros. En las mejores tiendas dentro de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!